Iniciamos con la transmisión en vivo a través de Renueve el Alto Online, porque en esta jornada el municipio de Teño realizó la entrega ya de uno de los carriles de la avenida Litoral, un trabajo muy importante. Para ello estamos junto al ingeniero, que es parte de la Secretaría de Obras. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos cuáles son los trabajos que se entregó en esta jornada y cuáles permiten. Buenos días. Como se está viendo, hemos concluido ya un cacil de ida de la avenida Litoral. Estamos dándole inicio al cacil del otro sentido. Como pueden observar, ya hemos venido rehabilitando más de 10.000 metros cuadrados en esta vía. Y hoy estamos dando la continuidad con los mismos trabajos de conformación, el retiro del asfalto dañado. Estamos ya imprimando y luego se coloca la carpeta de asfalto en caliente. Y así estamos programados a terminar este proyecto también para fin de mes. Tenemos programado incluso trabajar en dos turnos y los fines de semana, para no perjudicar a todo lo que es el sector del transporte público y también del transporte privado. Tenemos eso, por información, cronogramado. Y la jornada de hoy estamos ya con el inicio, zancando con el inicio de la rehabilitación de la vía hacia lo que es el puente litoral, avenida Costanera. Les pedimos a la población también que sean pacientes porque se está cerrando prácticamente este carril. Pero para hacer la refacción, la rehabilitación de una de las avenidas más importantes de la ciudad de Lago. Sí, justamente pedimos paciencia y comprensión a todas las personas que circulan por acá, a los vecinos. Y también nos apoyan, ¿no? En tema de también cuidar. Es un proyecto para la mejor de nuestra ciudad. Justamente, a petición de nuestra alcaldesa, Eva Copa, estamos trabajando con lo que es el asfalto en caliente y lo que es el asfalto en frío. Entonces, de día trabajamos con el asfalto en caliente y también los lugares puntuales que son bacheos pequeños con asfalto en frío. Entonces, así tenemos dos, tres cuadrillas, frentes de trabajo que están encarando todas las solicitudes a la sociedad. Muchas gracias. Palabras del ingeniero que es parte de la Secretaría de Obras del Municipio Anteña. Como usted bien lo escuchó, se inicia ya a partir de esta jornada los trabajos en otro de los carriles de la avenida litoral. Recordemos que el carril de ida de la avenida litoral ya en esta jornada fue entregado con todo el mantenimiento, con toda la rehabilitación. Y similar trabajo se realizará en este carril también ubicado en la avenida litoral. En cualquier momento, retornaremos con más información a través de René del Alto online.